Limón y sal de Julieta Venegas y en exclusiva con ustedes... Omar Fierro, me suena Lovers, con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Yo muy bien, me da mucha risa cuando entrevistan, que luego, luego cambian la voz y le hacen así muy sabroso. Oye, pues es que es digno de una presentación. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Oye, mira, aquí está ya nuestro cassette, porque estos eran unos cassettes que ahora ya los chavos ya no conocen. Que uno les metía aquí una pluma y le dabas la vuelta y lo regresabas para poderlo volver a poner. Ay, épocas aquellas. Épocas aquellas. Oye, hablando de una visita al pasado, te tengo una sorpresita. Dígame. La canción del recuerdo. ¿Cuál es? Ay, la de Amor en Silencio. Es mi canción de Amor en Silencio. Esa novela de 1988 que empezó Arturo Peniche y Erika Buenfil de Estelares y luego acabamos Erika Buenfil y yo de Estelares. Muy bien. Oye, ¿y qué fue lo más interesante de esa época, de esa novela? Uy, no, bueno, pues antes que nada fue mi primer estelar. Este, fue un éxito brutal, rotundo y siempre ha sido como el parteaguas más importante de mi vida. Me encanta, me encanta. Y sobre todo porque ahora te tenemos en esta historia, me suena, en este capítulo que se llama Limón y Sal. Un capítulo que habla... 31 años después. 31 años después, oye. No habías nacido tú, ¿verdad? Creo que no. Este capítulo habla acerca de una rivalidad, pero también del amor, ¿no? Y de cómo las familias de repente se pueden amar, odiar y existir ahí como una situación tipo Romero y Julieta. Platícame de Nacho tu personaje. Bueno, mi personaje es dueño de una fonda, no lo ha abierto en muchos meses porque su esposa murió y ella era realmente el alma de la fonda. Y al lado tenemos unas vecinas que pusieron su fonda también, que yo lo veo más como restaurante que como fonda. Ajá, es como un poquito más... Yo lo veo más arrebita de fonda, es como un restaurantito. Ajá. Y la verdad es que siempre hemos tenido broncas, ¿no? Pero pues como dice la canción Limón y Sal, o sea, la vida tiene altas y bajas, la vida tiene cosas buenas y cosas malas y hay que irse adaptando a todas ellas, ¿no? Exactamente, pros y contras. Oye, pero a ver, en este capítulo pasa que de repente hacen como cosas para medio ahí jugarse chueco, ¿no? Bueno, pues hay que ganarse la clientela y uno hace lo que tiene que hacer para ganarse la clientela. Mi comadre Andrea, que es este, en su personaje, bueno, este, me hace trastada y media y pues yo se la regreso. Entonces ya sabrás, no les voy a decir qué hacemos porque si no, qué chiste tiene el capítulo. Tienen que verlo, pero está muy divertido, está muy divertido. Nos hacemos como niños, chiquitos, nos hacemos travesuras y la verdad es que la pasamos muy bien, ha estado genial, ha estado muy bonito estar trabajando aquí con todo el staff, con toda la gente que nos ha acompañado y volver a ver a Luisa Muriel, que hacía mucho tiempo que no la veía, trabajar con Andrea Noli, que tenía mucho tiempo de no verla y conocer este par de talentos jóvenes también que nos acompañan, de verdad me da mucho, mucho, mucho gusto. El gusto también es nuestro de tenerte aquí. Oye, y hablando de travesuras, yo quiero saber, ¿cuál ha sido la travesura más grande que has hecho para conseguir algo que querías? Uy, no sé, no sé, la verdad es que ahorita sí me agarras en curva. Puede ser travesura o a lo mejor como aventarte a algo. No, mi rey, lo que pasa es que yo juego en fotoramericanos y he hecho taekwondo y en las dos es disciplina. Disciplina. Entonces es tratar de hacer las cosas bien hechas y bueno, que entre amigos, ganar una carrera, le jalabas la pata o le metías el pie o hacías cualquier trastada de esas así, pero pues bueno, siempre tratar de estar preparados, sobre todo para el trabajo. Para otras cosas sí echamos mucho más desmadre. Oye, por ejemplo, en esa ideología, ¿crees que a lo mejor Nacho, tu personaje, no debió haber como hecho travesuras y a lo mejor esforzarse en tratar de ser mejor para que los clientes llegaran a ellos de una buena forma, o sea, de una forma honesta? Lo que pasa es que Nacho es un cuate rejego, que es tan triste, que se siente abandonado porque su mujer murió, su hijo se había ido de la casa a vivir a otra ciudad, entonces se está readaptando a su nueva vida y pues llega alguien y le quiere estar haciendo así y dice, no, a ver, no me voy a agarrar. Ok. No soy mala onda, pero tampoco me dejo. Ok, ok. Entonces pues ni no se deja. Limonizar. Entonces se pone muy bueno el rock and roll. Exacto. Y los saludos entre ella y yo en las puertas de los restaurantes. Me encanta, me encanta que tenga esta dualidad de si es bueno, pero también no se deja como limonizal, que hay una parte de esta canción que me encanta que dice, yo te quiero como al limonizal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Es lo que te digo, hay que querer a la gente como es, no quererle cambiar nada, la gente tiene sus altas y sus bajas, todos tenemos días buenos y días malos. Exactamente, me suena lovers. Omar, quiero saber qué te deja esta experiencia en esta historia, me suena. Ay, reencontrarme con un chorro de gente que no había visto hace mucho tiempo, me la he pasado muy divertido, aparte estamos grabando a cuatro cuadras de mi casa, estoy en mi colonia, en Coyoacán, pasándomela muy, muy, pero muy a gusto. Nosotros también nos estamos pasando muy a gusto, te agradecemos estar aquí con nosotros en la cuarta temporada de esta historia, me suena. Omar, muchísimas gracias, me suena lovers, no se pierdan este capítulo y recuerden que la música se vive en esta historia, me suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!